La noche que me hipnotizó Con sus efluvios de coral Arborecente en plenitud La belleza nos tocó La sien Entonces hubo un aluvio Una eclosión de amor total Parque del Plata se encendió Pasó un tornado y ella y yo En el Edén Después al despertar Fue el jardín del bosco Surcando averno y cielo Aprendiendo a esquivar Y casi treinta años después Aún las campanas Nos laten fuerte Dañendo Tim-Din-Dom Tim-Din-Dom Los abrazos para siempre Te invito Su refulgencia me encantó